Y a continuación damos lectura a una nota informativa del Ministerio de Salud Pública, la cual señala que la Organización Panamericana de la Salud ha emitido una actualización epidemiológica sobre la presencia en la región de las Américas de fiebre de Oropouche, virus transmitido por vectores del género Culicidae, mosquitos y culicoides, jejenes, exponiéndose a la transmisión habitual del mismo en comunidades rurales y urbanas de Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago. En lo que va de años se ha notificado la enfermedad en el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. El cuadro clínico que se manifiesta como consecuencia de la enfermedad es leve, precedido por un periodo de incubación de 5 a 7 días que se caracteriza por fiebre, dolores de cabeza, musculares y articulares en ocasiones. También se reportan vómitos y diarreas. Asociados al virus no se han reportado casos graves ni críticos ni fallecidos tampoco y no existe un tratamiento específico, solo medidas generales para aliviar los síntomas. Mediante las acciones de seguimiento y vigilancia de los síndromes febriles inespecíficos en la provincia de Santiago de Cuba, se identificó la presencia del virus de Oropouche en dos áreas de salud de los municipios de Santiago de Cuba, Ernesto Guevara y Zongo La Malla, específicamente en Carlos J. Finlay, a partir de muestras estudiadas en el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Pedro Coury. Y todos los casos han evolucionado de manera favorable con mejoría de los síntomas entre el tercer y cuarto día del inicio de la enfermedad. Se desarrollan acciones entomoepidemiológicas para cortar la cadena de transmisión y lograr el control de la enfermedad en el menor tiempo posible.